Hola amigos de YouTube, el día de hoy hablaremos sobre el anime Y tenemos a nuestra invitada especial, Incun 2.0 Hoy vamos a hablar sobre Sailor Moon Crystal Sailor Moon Crystal está basada en el manga Y va a salir ya que es para celebrar el 25 años de su tradición de Sailor Moon ¿Desde cuándo salió Sailor Moon? Salió en el 92 ¿Y de qué se trata? Se trata de que Serena Zucchino conoce a la gatita Luna y también conoce a los demás Sailor Scouts ¿Y el anime es para niñas? Puede ser para cualquier público ¿Y dónde surgió la idea? Está basada en un manga ¿Y qué es un manga? Un manga es un cómic que se lee de distinta forma Este anime se transmitía en TV Azteca Al mismo tiempo que Dragon Ball que fue un éxito y super campeones Este anime marcó la infancia de muchos niños que ahora ya son adultos La película se estrenó el viernes 19 y va a salir el 27 a televisión abierta Suscríbanse al canal de Incun 2.0 Y ustedes suscríbanse al canal de Emilio y Elie ¿Y el canal? El de Elie ¡Den like! ¡Hasta pronto y nos vemos! ¡Hasta pronto y nos vemos! Gracias.